Ah, yeah, yeah, yeah Tenemos la grasa, tenemos los palos, tenemos los clavos, tenemos los octavos pesamos, nos montamos, el tic que bajamos y siempre armados, nunca nos dejamos Aquí nos montamos, todo lo que rociamos es pa' los ganamos, siempre nos cuidamos Si quieren se te alba, si quieren mantener, se pasan gorrando pa' que quede acabar Que pasa, mi pana, si estamos haciendo demasiado de lana Se baja, cinco libras toda la semana Y abana, no sabe na' porque están bien selladas Pensadas, te envidia a ti demasiado Lo que pasa, no te lo dejes Tus hijos y tu madre no te vuelven a ver Comíamos del mismo plato a la vez Ahora tenemos pa' hacernos dueños a la web Más que me caiga no pierdo la fe Tú me afrontas y te mueres ayer Mi palabra te la voy a sostener Y de los dos tú eres que te va a caer el líder Si te pido, te seguro no hay break La boca te la amarramos con té Contigo mismo rompemos la ley Te hacemos el fake Chequeate Si con la ruga y tu pulmón yo a ti te perforé Tiro corta distancia, la cara tápate Y tú tranquilo que la tapa está meniéndose Tenemos la gracia, tenemos los palos Tenemos los clavos, tenemos octavos Pesamos, logramos el tique, bajamos y siempre armados Nunca nos dejamos Aquí nos montamos, tú ves que rocamos, el palo ganamos Siempre nos cuidamos Pero si quieren se te arma, si quieren mantan Y se pasan gorando pa' que caiga abajo ¿Qué pasa, mi pana? Si estamos haciendo demasiado de lana Se baja, cinco libras toda la semana Y a mano, no sabe na' porque están bien selladas Pensadas, tu envidia a ti te va a hacer lo que pasa Mátelo en esto Má, 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 má Que se estén pelotos Las botellas en de cala pa' que te retudo Y ya están haciendo filas, se me van dedoendo Véndelo tú No tienen pa' acá No tienen corazón pa' punterla ni que esté chambear Alguna historia se repite, eso nunca va a cambiar El que dice es que a tu hermano va a ser que te traiciona Y por eso es que la muerte tú nunca la ves llegar En la calle oscura se campea Cuida que la cosa se pone fea De Juan Domingo yo me cuido y de la Día Y la muerte todo, güey, yo te deseo Tenemos los palos, tenemos los clavos, tenemos octavos Pensamos, logramos el tique, bajamos y siempre armados Nunca nos dejamos Aquí nos montamos, tú lo que rozamos es mujer pa' lo ganamos Siempre nos cuidamos Pero si quieres setearnos, si quieres mantan Y se pasan orando pa' que quenga abajo ¿Qué pasa? No hay pana Si estamos haciendo demasiado de lana Se baja Cinco libras toda la semana Y a Juana No sabe na' porque están bien selladas Pensadas Tu envidiaste y te pasa ¿Qué pasa? Yeah Slimey nigga Yo I 26 y heavy game Bienvenido al Evangelio del Ghetto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video